En el programa de hoy quiero enseñarte cómo hemos diseñado estas vitrinas. Una isla que casi casi mide 4 metros con una sorpresa que está en esta zona. Más adelante te lo quiero enseñar. Cómo hemos diseñado este desayunador. Todas las sorpresas que esconden, todas las puertas, todas las torres que tengo detrás de mí y también te quiero explicar cómo hemos hecho la zona de aspiración con esta campana en cristal blanco. Quédate porque en este programa no estoy solo y creo que vas a descubrir muchas novedades. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Oye, quizá estabas buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina. Si es así, enhorabuena porque creo que estás en el lugar indicado. Aquí puedes recoger muchísima información de mucho valor. Además, te animo a que pases o por nuestra página web o por nuestra cuenta de Instagram porque todas las imágenes en alta calidad de los vídeos que tienes en el canal las puedes ver también allí. Pero si con toda la inspiración que recibes no consigues diseñar la cocina que te gusta, la que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado aquí abajo en el primer comentario toda la información y si clicas justo aquí en esta tarjeta te lo explico perfectamente en un vídeo. Y como te decía al principio, hace un momento, estamos en una estancia preciosa, súper iluminada, una cocina que se une completamente al salón. Y también te decía que en este programa no voy a estar solo. En este programa, aparte de la voz de Estela, me acompaña Estela. ¿Qué tal, Estela? Hola, Dani. Hola, familia de cocinólogos. Estoy encantada de poder acompañaros en este programa tan especial para nosotros. Qué proyecto más bonito, ¿verdad, Estela? Sí, porque además, aparte de la luz que tiene la propia vivienda en sí, cómo han sabido unir tanto la zona de estar como la zona de cocina, juntarlo en la misma estancia, juntando acabados, el amarillo de los taburetes, nuestra encimera en dectón-cairós, jugar un poquito con las columnas en casimir, la madera natural del roble. Creemos que es un conjunto al que no le falta de nada y un proyecto súper especial. Qué juego nos da el color casimir, ¿verdad? Llegó no hace mucho a nuestras vidas dentro del mundo de las cocinas y lo estamos trabajando y está funcionando muy bien. Como decía Estela, mezclado con el color negro, dándole esos aportes con el gola, con el tirador, con el grifo, con el fregadero y con un montón de detalles que tiene todo este proyecto. Módulos grandes, alta capacidad, como a nosotros nos gustan para los módulos bajos. 84 centímetros de alto y tan solo 6 centímetros de pata. Y unas grandes torres que, como os podéis imaginar, están llenas de cosas por dentro. Y he dicho Estela al principio del vídeo que tenemos una sorpresa que más adelante le enseñaremos donde termina esta isla. Sí, es un proyecto lleno de pequeños detalles. Siempre os intentamos transmitir, cuando cruzáis la puerta de nuestro estudio, que es un camino que tenemos que recorrer juntos. De la primera idea inicial al proyecto final, que es este, son varias citas las que van a conseguir el resultado final. Casimir funciona fenomenal con el negro, pero también funcionaba fenomenal con el blanco. Se hicieron diferentes infografías y a partir de ahí jugamos con los detalles, como pueden ser los enchufes, fregadero, grifo, en tonos negros, como decía Dani, jugando con las golas también. Tenemos vitrinas, tenemos iluminación... ¿Nos sigas enseñando poco a poco? Sí, me gusta también el desayunador. Creo que estará muy bien dar todos los detalles, dar todas las medidas de este proyecto. Así que si te parece Estela, comenzamos explicándole paso a paso todo este proyecto. Al principio os comentábamos que desde el primer proyecto al diseño final, son diferentes citas las que acompañan a nuestros clientes por el estudio. A través de las infografías y de nuestro diseño, ya sea presencial o online, el cliente puede ver cómo va a ser el diseño final de su cocina. Como detalle, antes de cerrar las columnas hasta el techo, se planteó la posibilidad de que en lugar de este cierre hubiese unos armarios. Ocho, para ser exactos, pero es que esta cocina tiene tantísimo servicio que en el último momento nos dimos cuenta de que no era necesario. Cuéntanos más sobre las medidas, Dani, y así nuestros cocinólogos sabrán de qué les hablamos. Es que es tan complicado diseñar una cocina pequeña, en la que prácticamente no conseguimos meter todos los electrodomésticos y hacer toda la zona de servicio, como una cocina grande. Porque también hay que hacer un diseño acertado, un diseño que aporte a la vivienda y que cuando entre la familia vea una zona bonita. Y es que en este caso, esta estancia en la que estamos tiene 6 metros con 40 de lado a lado, que es una súper medida, y 2 metros con 60 de ancho. Y me ha gustado, Estela, el diseño de cortar a la mitad y hacer tan simétrica esta zona. Sí, siempre hay que empezar de alguna manera. Ya nosotros en el estudio ya sabéis que la simetría es algo que nos encanta, así como la funcionalidad, y decidimos que a lo mejor 8 columnas eran demasiadas. ¿Por qué no dejar una zona central de 120 y a partir de aquí continuar 4 columnas de 60 a la izquierda y 4 columnas de 60 a la derecha? Las dos primeras columnas. Vamos a ir descubriendo todo lo que hay dentro. Las dos primeras columnas con apertura hacia la isla, para que sea mucho más sencillo en esta familia, en el día a día. 5 cajones interiores. Súper fácil de recoger cualquier artículo de la parte de atrás. El siguiente, perfecto para colocar el pequeño electrodoméstico justo aquí arriba y tenerlo escondido. Y cuando lo necesitas, en la isla o en el desayunador, lo sacas. Y en la parte inferior, una vez más, 3 cajones interiores, que además me gusta mucho el detalle que hace el frente en color grafeno en oscuro, con los golas verticales. Estela combinando, además, con esta composición de horno y microondas en cristal negro. Sí, queríamos apostar por una composición de horno microondas en paralelo. Para eso hay 3 opciones, o son las 3 que nosotros os ofrecemos con más frecuencia. La primera sería colocar micro de 45 con horno de 45. Y cuando el cliente, como en este caso, cocina y mucho, y nos pide un horno como este de 60 centímetros y con el sistema Slide and High, tenemos que complementar esa medida de alguna manera. En este caso, el horno mide 60, el micro mide unos 38 centímetros, y para suplementar la altura, nos ayudamos del módulo de calentamiento, que nos sirve para calentar diferentes utensilios de cocina, como un plato, una taza, o un alimento entre cocción y cocción, o para mantos de la cocina, para cocinar a baja temperatura, ya que alcanza 65 grados. El resto de distancia lo complementan las rejillas, que además nos sirven para ventilar. Dani nos estaba enseñando todos los cajones interiores que tienen las cocinas, o por lo menos en este proyecto, que lo teníamos en el despensero. Debajo de las columnas también se han puesto cajones interiores. Yo os daría un consejo. Es verdad que encarecen un poquito el proyecto, pero merecen la pena, porque todo lo que sea extraíble evita que nos tengamos que agachar a por los productos. También, cuando diseñamos islas, nos preguntáis qué ocurre con las tazas, con las copas y con los vasos. En este proyecto se han puesto en los armarios de encima del microondas y del horno, que a su vez queda súper cerca del lavavajillas, que ahora, en cuanto Dani nos enseñe la isla, os explicaremos un poquito más. Zona del desayunador, como decías, una vez que acaban las torres, que rompe a la mitad, que rompe un poco toda esta zona, toda esta pared que quedarías, y si fueran todo torres. 120 centímetros, con este roble natural, que a mí, particularmente Estela, me encanta. Lo unimos muy bien con el resto de la vivienda, que nuestros cocinólogos nos lo están viendo, pero con la luz y la madera queda precioso. Importantísimo, en una zona de desayunador, dejar tomas de corriente a ambos lados, para poder utilizar los pequeños electrodomésticos que hay en la parte de atrás. Y dos estantes en la parte superior, que se pueden utilizar de una manera decorativa, pero también dando servicio a pequeñas piezas que utilizamos todos los días en la cocina. ¿Y estos hinchazes están puestos al azar? ¿O cuando has entrado en la vivienda has dicho algo acerca de la medición y de la marcación? Claro, imagínate, para hacer este proyecto y que todo coincida, que el agua coincida, que la campana coincida, que las tomas de corriente, que incluso el suelo que se corta, que luego se nos señalaremos que hay un cambio de suelo. Todo esto tiene que estar planeado. Si hay un proyecto detrás, ya tenemos todas las medidas y ya se puede marcar y dejar cada enchufe y cada pieza justo en la parte de atrás. Así es, así que aunque os parezca pronto, no dejéis de venir a visitarnos para que podamos tener planeada con suficiente antelación cómo va a ser el diseño de vuestra cocina y que no se nos olvide ningún enchufe. Qué importante es, cuando llegas de la compra, cuántas cosas hay que meter dentro del frigorífico, dentro del congelador. Todas las familias tenemos un montón de alimentos en el interior. Claro, elegir tu frigorífico y tu congelador, siempre, verdad, en el estudio siempre se abren muchos frentes con este tema. Por eso es muy importante conocer a la familia, porque no todas las familias necesitamos lo mismo. Pero claro, después de haber visto frigoríficos americanos con cajones abajo, con dos puertas en el interior, con cuatro puertas, dos verticales, un montón de tipos de frigoríficos que hemos visto en programas anteriores. Yo, Estela, soy más tradicional, si se me permite, y a mí me gusta el side by side. Dos piezas de 60 cm divididas en vertical, cómodas y fáciles. Y los congeladores me gusta mucho porque vienen siempre con cajones en la parte interior, que es muy fácil también de acceder a todos los congelados que tenemos. Puestos a elegir, Dani, yo también elegí una combinación de 60 cm de congelación y 60 cm de frigorífico, en el que tengo almacenaje suficiente para las verduras, carne, pescados, hielos, chupitos, de todo nos entra. Pero claro, para mantener las cocinas, las cocinas y toda la planta limpia, brillante, que estas cocinas se vean tan bonitas como la estamos viendo hoy, es importantísimo tener un módulo donde poder guardar todos los productos de limpieza. Este módulo combinado en 60 cm, que parte la mitad en vertical, porque la escoba eléctrica yo creo que ya es algo muy natural. Hay enchufe, ¿verdad? Hay un enchufe en el interior, que también lo decimos en todos los programas. No te olvides de dejar una toma de corriente dentro de este mueble porque, aunque hoy no tengas esta escoba eléctrica, la probabilidad de que con los años acabe llegando un pequeño electrodoméstico como este, un pequeño aspirador, es muy, muy, muy fácil. Y perdona, cabrón, la última puerta. No te escondas detrás, que quiero que lo veas. Fíjate qué bonito. Una vez más, otros tres cajones interiores, estantes regulables en altura. Estela, importantísimo, ¿verdad? Para decidir qué altura dejar en cada uno, completan toda esta pared de torres. Y cuando cerramos, todo limpio y organizado. Recordar esta cocina por diferentes cosas, entre ellas sus maravillosos dueños, pero sin duda el jamonero cobró un protagonismo especial a la hora de diseñarla. No sabíamos muy bien dónde ubicarlo, sabíamos que queríamos tenerlo a mano, pero evidentemente en una cocina tan bonita ni en la isla ni en el desayunador nos encajaba a ninguna de las partes. Decidimos que al final de la isla, al lado de la ventana, con menos visión hacia la casa, haríamos este mueble a medida. Este mueble mide 1,10. Y no mide así porque sí, sino por la medida del propio jamonero en sí. A mayores, ubicamos el botellero. Y de esta manera hemos conseguido este rinconcito tan ibérico que yo creo que a todos nos encanta. Otra solución que tuvimos que dar, referente a esta columna que nos encontrábamos de obra, era la de que poníamos en la parte trasera de la península y por eso está este mueble abierto. Para que su acceso sea muy cómodo, podemos tener todos los libros de cocina e incluso los juguetes de los pequeños de la familia. Oye, Estela, me ha encantado eso de una zona muy ibérica. Me gusta mucho. Este es nuestro aperitivo de domingo. Es verdad, y es que hoy aquí no le gustaría tener su jamón ahí también colocado. Tiene razón que la isla se aprovechó ese metro 10 para dejar ahí el jamonero. Y a mayores, luego contamos cómo se distribuyó en el interior. Pero todavía nos quedaba aquí esta zona entre las dos ventanas y me ha gustado también cómo se ha resuelto con este diseño. Dos vitrinas con un cristal noir, que es que además es un cristal oscurecido, pero que todavía deja ver el interior, porque muy importante... ¿Puedes abrir aquí ya también? Por supuesto. Muy importante cómo están iluminadas en el interior. Retroiluminadas. Sabes que nuestros estantes, fíjate mi mano cómo entra por la parte de atrás, se iluminan justo aquí en la parte de atrás, haciendo juego también con la luz que tenemos en el desayunador y creando un espacio y un ambiente precioso por las noches. Otro punto importante, fíjate, acabo de abrir las puertas y está aquí el mando que gobierna toda la iluminación. Nos deja hacer dimmer, es decir, subir y bajar la intensidad. Si esta zona, estas vitrinas, las hubiéramos apoyado en esta encimera, que también es de roble, de 3,9 centímetros de grosor, prácticamente 4 centímetros, ¿qué ocurriría? Que cualquier móvil que dejes, la tablet, las llaves, el mando de iluminación, cualquier pequeño artículo, te va a impedir continuamente abrir las vitrinas. Nuestro consejo es siempre colocar un zócalo en la parte inferior que leve un poco estas vitrinas y en este caso aprovechamos también ese espacio inferior para colocar todos los transformadores y toda la electrónica que lleva este módulo, está justo aquí detrás escondida. La parte inferior, 120 centímetros, dos grandes gavetas que nuestra familia ya las han destinado a dejar artículos que nada tienen que ver con la cocina, pero que necesitan en el día a día. De esta forma conseguimos darle sentido también a la cocina cuando gira hacia este lado de la vivienda. Elegir el material del que haríamos esta maravillosa isla de 3,92 por 1,10 no nos resultó muy difícil, ¿por qué? Porque Decton Kairos de Cosentino tenía esa beta negra que tanto buscábamos para unir al fregadero, al grifo negro, las bolas negras o los enchufes. Me gusta mucho además, es muy importante, has dicho 3 metros con 92, sabemos que las piezas más grandes apurando mucho la tabla se van hacia los 3,20, 3,18. Así es. Claro, ¿qué ocurre cuando necesitas una isla más grande? Hay que hacer una unión. Sí. Buen trabajo de nuestro marmolista, Estela. Sí, muchas veces nos preocupa, es que quiero una plancha de más de 3,20 pero no me gustan los cortes, ¿dónde podemos hacerlo? Pues evidentemente buscamos el sitio donde menos se note ese corte y en este caso lo hemos decidido hacer en la zona del fregadero, por dos motivos, porque quedaba al final de la cocina y porque no teníamos que atravesar el 1,10 por completo, sino que la pieza del fregadero iba a reducir bastante la medida de este rebaje, pero aún así, un artista y casi nos aprecia. 70 centímetros, fregadero de plados en color negro, a juego con el grifo del dosificador. Siempre que puedas, utiliza un grifo extraíble, llegarás mucho más fácil a todos los puntos de este fregadero. Y acabamos de ver cómo Estela caminaba y pasaba justo por aquí. Oye, ¿qué pasa? Con tantos programas que hemos dicho que hay que dejar 90 centímetros de paso. Aquí estamos en 46 centímetros, pero es que las columnas ya es lo único, lo poco que no podemos cambiar dentro de una vivienda y tenemos que adaptar el proyecto. Sí que pensamos en acercar toda esta isla y pegarla contra la columna, pero nos quedaba demasiado separado las torres de la isla y además mervábamos el espacio para la barra y reducíamos también la zona de salón. Después de tener una reunión con nuestra familia, con nuestros clientes, explicar todo y ponerlo todo en común, se decidió dejar ese pequeño paso. Hoy que lo veo creo que ha sido un acierto, que prevalezca el diseño completo de la cocina porque al final en los 45 centímetros para pasar de un lado al otro se pasa muy cómodamente y esta super isla de 3 metros con 92 nos va a dar muchos espacios. La primera parte es una zona ciega porque representa el espacio del jamonero, como usted la dijo, esa zona ibérica que tanto me gustó. Un fregadero con dos carros extraíbles, 45 centímetros a cada lado y doble cubo de basura. No te olvides que este modelo, justo este, es el único que no le podemos incorporar, nuestro famoso cajón interior. Hay lavavajillas que decíamos antes, cómodo y fácil, cerca de donde colocamos toda la cristalería. Y Estela, ¿qué no puede faltar en una isla o en una península? A ver, si se nos olvidasen los enchufes sería un error de manual. Así que en la zona más amplia de Encimera, donde hay más probabilidades que nuestra familia trabaje junta, hemos colocado una zona de enchufes. Pero en este caso, a mayores de los enchufes, hemos decidido colocar también una toma USB porque quien a día de hoy no carga el móvil en la cocina o se quiere tomar un café viendo su tablet. Es que en este mundo del que estamos ultraconectados, tener ahí un USB, estoy seguro de que es un buen acierto. Doble gaveta, 100 centímetros, un metro para cada una y en este caso hemos ocultado los dos cuberteros para conseguir solamente una única línea que cortara esta cocina en la parte central, en el medio y le diera el color negro que hace tan... que nos engloba también todo este proyecto que está en la primera, que está en todos los detalles. Dani, es muy 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 familiar esta placa. ¿Me cuentas un poquito más? Esta es igual que la que tenemos en nuestra casa y me gusta mucho porque tiene dos zonas flexi a los lados, que son dos fuegos muy grandes, que muchas veces utilizamos los accesorios como la parrilla o como el tepanyaki, pero en el día normal es un fuego y otro fuego, un fuego y otro fuego que se regulan independientemente. Con una zona central de 32 centímetros, que son unas sartenes y unas talleras muy grandes, para colocar en el centro. Y algo que le llama la atención a todo el mundo que nos visita en casa, y eso que ya llevamos años con ella, es esta pieza. El twist path. Porque Tinibam lo colocas justo en el centro, cuando enciendes la placa seleccionas el fuego y simplemente girando, puedes accionar todos los fuegos. Pero claro, la placa está muy bien, pero cuando te pones a cocinar en un espacio abierto, en un salón cocina, necesitamos reforzar muy mucho la parte de la campana. Por eso es tan importante que el proyecto se estudie desde el minuto uno, porque no es casualidad que la placa es encima de la campana o que esa campana esté colocada ahí en el techo. No todos los techos miden lo mismo, no todos los motores de las campanas miden lo mismo. Existen los motores 16, los motores 30 y en este caso este modelo de Frecam nos pareció el modelo perfecto para cerrar el proyecto de cocina. Aunque te hemos dejado en la descripción el enlace a la página web del fabricante de Frecam para que puedas ver el modelo con precisión, te puedo avanzar que es el modelo Moon 360, que tiene una potencia increíble y se eligió en color blanco para que quedara fundido con el techo y llamara lo menos posible la atención. Hablabas del Decton, de toda esta super pieza de Decton, pero es que además hicimos este costado en cascada. Y algo en lo que tuvimos que también ser precisos y marcar todo este proyecto de cocina en obra fue en el cambio de suelo. Lo decía antes a mitad de este programa. Fíjate que aquí viene el parque y aquí viene plaqueta. Tuvimos que tener el espacio justo para que luego coincidiera la campana y las tomas de agua y que cuando nuestros instaladores colocaran esta cocina tan bonita coincidiera la unión de un suelo con el otro justo en el costado de la isla. Estela, cuánta matemática, cuánto plan y lo bien que viene tener todas las instalaciones y todo ya pensado cuando estamos en obra. Desde luego es una cocina grande. Pares grandes, frigos grandes, placa grande, fregadero grande, zona de tauretes grande y grande nuestra familia. Desde aquí les quiero dar las gracias por permitirnos entrar en su casa, abordarles durante una tarde y dejarnos compartir con vosotros este proyecto tan especial. Estela, a mí me ha encantado compartir este proyecto con todos los cocinólogos, con todas las cocinólogas y contigo. Muchas gracias. Yo soy Daniel Colino. Y yo soy Estela. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!